¿Dónde están los hinchas de Alicia Delgado? ¡Arriba los bracitos! ¡Y las palmas! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Las palmas! ¡Para Alicia Delgado! ¡Ves la princesa! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Garbelo Huayta! ¡Norma Mamani! ¡Los esposos del año! ¡Llévatemos todos! ¡Ahí! Por tu amor estoy sufriendo y su reto ¡Ey! Que me sirvan una copa y muchas más ¡Salud, salud, salud, salud! Si te dicen que me han visto en la cantina ¡Ey! Y me he hecho por ti Orgullosamente ¡Toda la vida! ¡Cásteve! ¡Ahora! ¡Ay, la vida, la vida, licita! Por tu amor Ahora soy como un bohemio perdido En la venta de la vida Así en la vida No duermo No como Pensando en ti Solamente en ti, mi amor ¿Será de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¡Vamos, Giovanna! ¡Ahí! Porque yo tendré el valor de no negarlo ¡Ey! Por eso quiero tomar Una copa y muchas más Hasta perder la razón Y que también te olvides Y no despedir jamás Y que nadie critique Esta locura de amor ¡Sí, sí, sí! Por eso quiero tomar Una copa y muchas más Hasta perder la razón Y que también te olvides Y no despedir jamás Y que nadie critique Esta locura de amor ¡Arriba los bracitos! ¡Y los brazos arriba! ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa, mi vida! ¡Ahora! Solamente viene la culpable Están llorando y sufriendo ¿Y dónde están las mujeres? ¡Arriba, mamita! ¡La luz preciosa! ¡Alicia, no hay mujeres! ¿Cómo que no hay mujeres? ¡No hay mujeres! ¡Ahí tomando! ¡Eh! ¡Bailando! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Sacándole mancha a babarones Pero bailando! ¿Y dónde están los babarones? ¿Y dónde están los babarones? ¿Y dónde están los babarones? ¡Salud, salud! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sácrate, vino! ¡A esta voltecita! ¡A esta voltecita! ¡A esta voltecita! ¡A esta voltecita! ¡Venga, vaya! ¡Los esposos son los guayos! ¡Y dónde están los babarones? ¡Ahí están! ¡Con los babarones no pasa nada! ¡Sí, bien! ¡Arriba los babarones! ¡Los babarones arriba! ¡Los babarones arriba! ¡Los babarones arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ya! ¡Radio excelente! ¡Sabino Coina! ¡Adriana Villina! ¡Carol! ¡Patty! ¡Carlos! ¡Saúl! ¡John! ¡Ulises y Marco! ¡Arriba los babarones!